Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero Señores son las mañanas, señores son las mañanas de Benjamín Argumero Lo bajaron por la sierra, lo bajaron por la sierra, todo aliado como un fuete Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel, lo llevan a sombrerete Oigo usted mi general, oigo usted mi general, yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile En presencia de la gente Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con el Mauser en la mano Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado En el Panteón de Durango Adiós también al reloj, adiós también al reloj Sus horas me atormentaron Pues clarito me decía, pues clarito me decía Las horas que me faltaban Ya con esta me despido, ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumero Señoras y señores ponen